¿Qué pasa con Juan Pablo? ¿Qué pasa con Juan Pablo? ¿Cómo fue que terminan en medio de las protestas, también por supuesto de los hechos violentos, muriendo estos jóvenes? El caso de Popayán es muy doloroso porque además, Andrea, el joven recibe el proyectil de una de estas balas aturdidoras, lo recibe en el cuello y el golpe es tan fuerte que termina desangrándose ahí, en la calle misma. ¿Qué pasa con Juan Pablo? ¿Qué pasa con Juan Pablo? Bueno, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la comunicación, gracias por el interés, por la muestra de solidaridad que hemos recibido de los medios de comunicación y de otras instancias. Bueno, lo que ocurrió exactamente fue con Sebastián, pues que desafortunadamente él estaba indignado por lo que ocurrió el día anterior con la joven que se suicidó por cuenta de la aparente maltrato físico y aparentemente abuso sexual por parte de algunos integrantes de la fuerza pública, mientras era conducida a la URI. Esto generó una gran indignación acá en la ciudad de Popayán, sobre todo en la gente que protesta, porque pues para nadie es un secreto que la ciudad de Popayán es uno de los lugares donde las protestas son de mayor frecuencia y mayor intensidad y donde hay una alta confrontación con la fuerza pública frecuentemente. Y Sebastián, pues mi hijo, él es estudiante del colegio mayor de la universidad, el colegio mayor, institución universitaria, colegio mayor del Cauca. Él estaba en noveno semestre de ingeniería informática, ya estaba a punto de culminar su carrera y él ha estado participando en las protestas, pero no ha hecho parte de los actos violentos, de lo que de pronto pueden hacer algunos grupos de personas que pretenden deslegitimar la protesta, porque para mí hay un fondo en eso y es la finalidad de deslegitimar la protesta. Y obviamente esa narrativa que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos dos o tres décadas en las que se vincula a quien protesta con grupos armados al margen de la ley. Eso no es el caso de él, eso no es ni de la mayoría de la protesta. Yo no creo que esa narrativa tenga cabida en esa situación. Sebastián terminó de ayudarme con el trabajo ese día, terminó de entregar unos pedidos de arepas, porque ese es mi negocio, distribución aquí en la ciudad. Fue a algunas fincas aquí cerca, entregó algunos pedidos y me dijo yo voy a ir a la protesta, porque quedamos de reunirnos con algunos compañeros de la universidad para una marcha. Al parecer, en el lugar de los hechos donde ocurrieron esta situación tan desesperante, pues hubo una confrontación con la fuerza pública. No sabemos exactamente cuáles fueron las motivaciones que originaron esta confrontación. El hecho es que Sebastián estaba aparentemente junto a sus amigos y ellos estaban tratando de escudar los ataques de la fuerza pública y me imagino que la fuerza pública estaba haciendo lo propio. Ahí fue cuando aparentemente hubo un disparo de una bomba aturdidora. Según alguna información que tengo, pues estoy a punto de muy pronto para probar qué tan cierta es, hay un integrante de la fuerza pública que le lanza en forma de globo, es decir, no la tiró al suelo como deben ser los protocolos, ni tampoco cumplió con una distancia, estaban bastante cerca y al parecer él la tiró en forma de globo, porque la intención era que pasaba por encima de los escudos que los muchachos tenían para causar daño. Y eso sí es grave, porque pues ahí lo que tenemos es una acción premeditada. Tal vez no por parte de la fuerza pública como institución, pero sí por lo menos por uno de sus integrantes. Y obviamente aquí tiene que responder el Estado en la cuestión penal por ese tema, individualizar el asunto y desde luego llevar a juicio a este personaje, porque esto no podemos permitir que quede. Y pues desafortunadamente esa cosa le pega en el pecho, rebota al cuello, explota y le causa la muerte instantánea. Señor Fabián, me llama la atención que usted hace énfasis en algo, y es que ese día su hijo le estaba ayudando en su negocio de arepas, de venta de arepas, y él dijo, bueno, voy a participar de la marcha. Quiero hacer énfasis en esto porque entonces muchas personas lo que hacen es poner en la misma categoría a quienes manifiestan pacíficamente en las calles y a quienes son vándalos, que definitivamente también vemos videos que se debe rechazar esta violencia. A quienes piensan así y señalan a su hijo como tal, usted que le responde mucho más directamente porque usted nos está diciendo, él era un estudiante, me ayudaba con mi negocio de arepas, y no era una persona violenta, sino un estudiante pacífico. Es que es un estudiante pacífico. Lo que pasa es que aquí se ha creado esa doctrina en los últimos años de que todo el que participa en una protesta o el que está en contra de un gobierno de turno, llámese de centro, de izquierda o de derecha, bueno, lo que usted quiera llamar, aquí se les ha dado por decir que es que este va en contra mía, que este va en contra del Estado, que es un terrorista, que es un delincuente, que es un criminal, o sea, la reclamación de los derechos se ha convertido en una forma para indilgarle a las personas, a quienes protestan, a quienes están en la inconformidad de que son terroristas o están aliados con grupos armados al margen de la ley. Eso no es cierto. Eso no ocurre. Yo le puedo asegurar que el 99% de los integrantes de esas protestas no tienen nada que ver en esas situaciones que señala el gobierno. El 1% que aparentemente puede estar en curso en eso, le puedo asegurar que son personas que tampoco pertenecen a grupos armados, son gente, delincuentes comunes que aprovechan situaciones como esas para vandalizar la propiedad privada. Usted sabe que el delincuente finalmente lo que quiere es eso. A él le importa muy poquito si el protestante tiene o no la razón, si el gobierno está actuando de buena o de mala fe, si hay impuestos o no hay. El delincuente va por lo suyo. Al delincuente lo único que le preocupa es obtenerse una ganancia ocasional de forma rápida para sus acciones ilegales, al margen, por fuera de la ley. Pero en ningún momento hay infiltración o que digan que las personas están aliadas con grupos armados. Todos sabemos el daño que le han hecho los grupos terroristas de este país. Todos sabemos lo que son las FARC o lo que fueron lo que quedó de las FARC. Hoy en día las disidencias armadas, que son un grupo de bandidos porque no son más que eso, a mí no me vengan con ese cuento del patriotismo y la nueva marquetal y eso es pura paja. Esos tipos lo que son unos bandidos. Igualmente estos otros del ELN, hombre, siéntense a dialogar, acabemos con esto de una vez. Eso era lo que se pretendía. Desafortunadamente una cantidad de falsas informaciones, una cantidad de cosas, han hecho que la gente no apoye los procesos de paz. Pero una de las formas de solucionar los conflictos que tenemos en nuestro país es el diálogo. Y los estudiantes lo saben. Lo que pasa es que cuando a un estudiante históricamente se le ha negado la posibilidad de estudiar. O si estudió, se le niega la posibilidad de poderla desempeñarse laboralmente. Y a los pocos que se pueden desempeñar laboralmente, los tienen en un régimen de esclavitud, porque no les dan los pagos como deben ser, no se les brinda seguridad social. A través de la tercerización laboral, estos muchachos terminan convertidos en esclavos de un sistema que lo único que busca es explotarlos de manera laboral. Eso es todo. Y en cuanto a mi hijo, donde Sebastián no era un tipo violento, es un muchacho como cualquier otro de hogar. A mí no me vengan a decir que es que cuando usted tiene una diferencia con su hijo, entonces ella es un malandro. No. Uno tiene diferencias con los hijos y hay que estarlos encarrilando, hay que estar a toda hora detrás de ellos. Por aquí no. Por aquí sí. Ojo que esto no le conviene. Elija bien. Compórtese bien. Mantenga los valores. Mantenga el comportamiento ético y moral. Sea juicioso, colabore, sea solidario. Y eso era Sebastián. Sebastián era un muchacho que lo único que hacía era tratar de cumplir con sus sueños. Tratar de cumplir con los anhelos, con las ilusiones que él tenía. Eso era lo que él quería. Pues, señor Fabián, queríamos escucharlo. Y yo creo que, Juan Pablo, aquí estamos escuchando también a un padre de familia que es, en últimas, la familia quien lleva todo ese dolor. Y que habla también con mucha sinceridad acerca de los grupos armados ilegales, de quienes son vándalos, pero también de quienes son estudiantes y reclaman sus derechos. Y yo creo que era importante escucharlo. Señor Fabián, muchas gracias. Bueno, y finalmente, muchas gracias a ustedes. Y también no olvidé decirles algo. Tampoco es cierto que la Fuerza Pública todas sean malos. Eso tampoco es cierto. Hay gente de la Fuerza Pública que hace un excelente trabajo, que todos los días salen a sacrificar su vida, que todos los días salen a exponer su vida, porque esos gentes, esas personas que tienen el uniforme, ya sea del Ejército, de la Policía, de la Marina, de cualquiera de los componentes de la Fuerza Armada en nuestro país, son gentes que quieren hacer bien su trabajo. Ellos también. No se puede estigmatizar a toda la Fuerza Pública. Esa tampoco es la idea. Don Fabián, si usted me lo permite, suscribo totalmente lo que usted acaba de señalar. Lamentablemente, y yo creo que usted, como padre de un joven que falleció en medio de estos hechos lamentables en Popayán, lo está sintiendo. Y es que se volvió tan fácil estigmatizar y decir todos son malos, todos los de un lado son malos, todos los del otro lado son malos. Hay policías y hay miembros del Ejército que todos los días hacen su trabajo y qué sacrificio el que han hecho por nosotros durante décadas. Así como muchos de los muchachos, usted lo dice, 90, más del 90% de los muchachos que están saliendo a manifestarse lo hacen es con el sueño de un mejor país. ¿Cuál es el crimen en eso? Y sí, hay unos que se han dedicado a vandalizar, lo condenamos. Y sí, hay unos que el viernes pasado le prendieron fuego a la URI en Popayán. Eso pues es terrible y eso es delincuencia. Pero decirle no a la protesta o decir que todos los policías son delincuentes. Don Fabián, gracias por esas palabras porque creo que usted resume lo que todos los colombianos deberíamos pensar y es que meter a todo el mundo en el mismo costal y andar estigmatizando es muy fácil, sí, muy efectivo también, sobre todo para los políticos, pero muy dañino para el país. Gracias, don Fabián. Muchísimas gracias a ustedes por la solidaridad expresada, gracias por permitirme expresar las palabras en público, gracias por la comunicación, Dios los bendiga y Dios bendiga a este país y ojalá que salgamos adelante. No podemos seguir en esta diatriba de quién es bueno o quién es malo, de quién es la razón o quién no la tiene. Aquí lo que necesitamos es encontrar puntos que nos unan a todos. Muchas gracias. Gracias, don Fabián. La justicia, Andrea, la justicia. Justicia para la familia del policía que fue asesinado a puñaladas en Soacha. Justicia para don Fabián y su hijo que fue asesinado, Sebastián Quintero. Justicia para casi ya cinco decenas, casi 50 muertos que podrían estarse contabilizando hasta este momento en el país. Pero justicia, justicia, justicia y no seguir echando las culpas a unos y otros y sobre todo haciéndonos los de la vista gorda cuando pasa algo de un lado o cuando pasa algo del otro porque sencillamente no queremos ver justicia. Sí, definitivamente yo también estoy de acuerdo con todo lo que dice el señor Fabián y no seguir en la diatriba de quién es bueno quién es malo sino que pongámonos a dialogar para que esto no siga pasando. Más de 50 personas muertas en Colombia es escalofriante, insisto. Volvemos en segundo. Sigue la W, numeral de Creoa y al regresar vamos a volver al Cauca.